Hola chicas, otra vez somos nosotras porque ya tenemos los resultados de las audiciones que hicimos. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues, bueno, sinceramente nunca esperamos que audicionaran tantas. Sinceramente yo pensé que iban a audicionar como unas 5 nada más, pero no, audicionaron más y eso nos hizo más difícil las cosas porque todas son unas grandes chicas y talentosas. Yo particularmente me metí a sus canales y empecé a revisar los voice covers necesarios y ahí iba mi mente revisando sus voces con qué personaje les quedaba y todo eso. Como dice mi hermana, fue muy difícil escogerlas ya que son pocos personajes y son muchas chicas. Entonces sí fue muy difícil para nosotras escoger a las chicas que nosotras todas son geniales, nadie es más que otra. Simplemente viendo en la perspectiva de nuestra película, buscamos a la voz que pensamos nosotros que le iba bien al personaje y que iba a sobresalir más. Entonces sí fue muy difícil escogerlas. Esperemos que las chicas que no quedaron que no se molesten con nosotras porque aunque no hayan quedado, nosotras les vamos a mandar un mensajito para que nos apoyen igual en esta misma película dando pues una participación especial. Aquí dándole alguna voz a un personaje secundario, algún extra. Así que no se preocupen. ¿Y qué más? Y bueno, a las chicas que quedaron, muchas felicidades. Escogimos igual a varias chicas con las que mi hermana pues no ha trabajado y dijimos hay que darle la oportunidad a estas chicas, ¿no? Hemos trabajado con unas cuatro personas, pero de ahí no fueran ninguna y queríamos experimentar a ver qué tal sale. Y de verdad confío mucho en ellas. Esta película, como ya les había dicho antes, tengo muchas expectativas en esta y espero que como nosotras nos divertimos escribiendo, ustedes se diviertan interpretándolo, ¿no? Sí, bueno, vamos a dar los resultados en el grupo de Facebook. Igual los vamos a publicar y queremos que abajito en un comentario nos publiquen su canal y para qué personaje quedaron. Y pues bueno, llegó la hora de la verdad. Ya sabiendo los resultados, a lo mejor hoy más tarde les mandemos los diálogos de la primera parte de la película, ¿no? Sí. Y otra vez recordamos toda la puntualidad a estas chicas. Por favor, en la fecha límite que nosotros le pidamos, por favor, en esa entrega no queremos ser mala onda, pero sí la verdad es que queremos ya subir a esta película, a este proyecto. Y con cuestiones de mis otras series voy a aprovechar. Happy Days, el final aún no lo he editado porque faltan algunas chicas que me pasen sus audios. Siempre juntos ya estoy editando algunas partes del capítulo 2 y la verdad que quiero agradecerles porque vi que tuve mucha aceptación y se divirtieron con el primer capítulo y eso me agradó mucho. ¿Qué más? Ah, la película de... Otra película que estoy haciendo de Who is the Father? Una película que está basada en la película de definitivamente tal vez. Es igual la estoy empezando a editar porque igual faltan algunas chicas que me faltan por entregar sus audios. Y pues bueno, eso es todo. Esperemos que les guste. Y aquí están los resultados. Felicidades a todas y gracias por participar. ¡Gracias! ¡Gracias!